Titulares Fútbol de Oro te informa con las mejores noticias del fútbol. Cuartos de final de la Copa del Rey. Quedaron listos los cuartos de final de la Copa del Rey y habrá derbi de Madrid, pues el Real se enfrentará contra. El Atlético en el Bernabéu, Barcelona va contra la Real Sociedad, Osasuna frente al Sevilla y el Atlético contra el Valencia. El Chelsea sigue fichando. No un Imadue que ha hecho los exámenes médicos para ser parte de los Blues, que pagarán 35 millones al PSV por el atacante, no hubo vuelta atrás y hubo una fuerte compensación económica puedo entender el interés del club dijo Ruth entrenador del PSV. Manchester United interesado por Royce. El Manchester United le abre las puertas a Marco Royce, según Sports ya habría tenido una reunión con Royce, el alemán termina contrato en verano y el técnico del United en Hang está interesado en ficharlo, espera convencer a Royce que todavía no sabe dónde jugará la próxima temporada. Chelsea busca más refuerzos. Mientras que Moises Caicedo también podría ser del Chelsea, aunque en el Brighton esperan retenerlo ya que es una pieza clave del equipo, la mejor solución es que acabe la temporada con nosotros y para el verano mejor que cambie de equipo, dijo Roberto de Serbia y director técnico del Brighton. Pep Guardiola terminó molesto luego de remontar al Tottenham. No es un solo jugador, son todos nuestra afición debe presionarnos, debe exigir más, debe gritar, hoy tuvimos suerte pero nueve de cada diez veces no remontas, quiero una reacción de todo el club, toda la organización, los jugadores, el personal, somos un equipo, quiero ganarle al Arsenal pero si jugamos así el Arsenal nos destruirá.